Hola, mis hermanos. Es un gusto poder saludarlos en el nombre del Señor en este nuevo día. Hoy es viernes 30 de septiembre del año 2022. Llegamos al último día de este mes dedicado a las Sagradas Escrituras. Entonces, hoy tendremos con los grupos de movimientos apostólicos el compartir de amor y amistad. Un acontecimiento también para fortalecer este regalo de la vida, de la amistad. Tenemos hoy la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Saludemos a la Virgencita. Y, bueno, él llega a decir una cosa, ¿no? Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Démosle gracias a Dios que en el camino de la vida de la Iglesia ha presentado hombres ilustres que han puesto sus talentos al servicio de Dios. ¿Cuánto Dios espera de ti como cristiano? Cosas bellas, grandes, ¿no? Para que puedas servir, para que puedas amar, para que puedas hacer la voluntad de Dios. Supliquemos a Dios el don de ponernos al servicio de Dios y de la Iglesia. El libro de Jod nos cuenta ya en el capítulo 38. El Señor habla a Jod y le interroga sobre las cuestiones que Jod ha venido haciendo, sobre los comportamientos de los amigos de Jod. Preguntas que Jod no sabe responder. Primera pregunta. ¿Has entrado por las fuentes del mar o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte? ¿Has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo. ¿Por dónde se va a la casa de la luz? ¿Dónde viven las teneblas? Y Jod responde. Me siento pequeño. ¿Qué replicaré? ¿Me taparé la boca? No insistiré. Entonces, esta certeza con la cual el Hijo nos plantea, la pequeñez nuestra y la grandeza de Dios, no te debe llevar a reconocer que a Dios se ha de darle el honor y la gloria siempre. Y esto nos va a ayudar a crecer, a ser mejores. Entonces, en el Evangelio, el Señor dice que tenemos que aprender a reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Y por eso reclama a las ciudades de Tirro y de Sidón. ¿Por qué no se han convertido? ¿Y usted, por qué no se ha convertido? ¿Por qué está tan lento? ¿Por qué tienes pretextos? ¿Por qué tienes excusas para no convertirte? ¿Qué esperas? Y supliquemos a Dios el don de abrir el corazón y de acercarnos a Él con confianza. Gracias, Señor, por tu bondad. En tus manos confiamos este nuevo día, este fin de mes, la vida de aquellos que se encomiendan nuestras oraciones sobre el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta pronto. Chao, chao. Me encomiendo sus oraciones.